Hola pequeñitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver el tema del punto. El punto es el elemento gráfico básico de una ilustración, de un trazo. Parte del lápiz montada sobre papel, madera o pared. El punto tiene diferentes formas, no siempre debe ser redonda. Todo depende de cómo va a ser tu ilustración. Sin embargo, también monta diferentes tamaños. El punto puede ser mínimo, pequeñísimo, apenas que toque el lápiz o un pincel el papel. Como también puede ser un círculo. Si estamos hablando de pinturas a lo mejor en pared, que son más grandes a visible de nosotros, pues lo podemos hacer con círculos. Recordemos que para formar un trazo, ¿por qué es la mínima parte? Porque el conjunto de puntos nos va a dar una línea, y líneas nos van a dar formas, y formas nos van a dar ilustración, y todo va en un concepto al final. Entonces, hoy vamos a hacer el punto, vamos a apoyarnos de un ejercicio en nuestro blog de dibujo, donde vamos a utilizar tres hojas de color, colores diferentes, una tapa de garrafón de agua, ajá, que tengo aquí, más o menos de este tamaño, una tapita. Esta nos va a servir como molde para poder trazar nuestros círculos si todos nos queden del mismo tamaño. Nuestro lápiz para trazar, tijeras para recortar, nuestro pegamento en barra para poder pegarlas en nuestro blog. Yo ya tengo previamente cortados mis círculos, más o menos así les van a quedar, de diferentes colores. Ajá, van a trazarlos en todas sus hojas, son tres colores distintos, y en el blog de dibujo los vamos a pegar. Como título le vamos a colocar el punto, y posteriormente vamos a hacer un patrón. ¿Qué es un patrón pequeñitos? Es darle secuencia, es seguir la secuencia que nosotros mismos dispongamos. Puede ser, por ejemplo, yo tengo tres colores, puedes iniciar naranja, azul, verde, y seguir el patrón. Naranja, azul, verde, naranja, azul, verde. Con números, por ejemplo, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Los patrones es una secuencia de elementos que tú tienes que continuar para que se vea todo uniforme, se vea de la misma forma. Ajá. El patrón, yo les voy a dar un ejemplo de cómo poderlos colocar y cómo va a quedar nuestro trabajo final. Un segundito. Voy a dar un ejemplo para poderles mostrar. Más o menos así va a quedar. Como título le vamos a colocar el punto y vamos a colocar nuestros círculos. Puedes hacer un patrón, puedes hacer una figura. Recuerda, los puntos hay que colocarlos de manera separada, darles el espacio para que se marque. Posteriormente iremos conjuntando estos elementos. Recuerden que les comentaba que el punto hace líneas. Entonces, esa es nuestra siguiente práctica a seguir. Hoy, el punto lo podemos formar con círculos. Aquí tengo una serie de puntos de diferentes colores. Ajá. Pero a un formato mayor. Que quiere decir que a lo mejor no es el puntito de lápiz, pero sí puede ser la punta de un plumón grande, de un sello. Ajá. Entonces, así les va a quedar su trabajo. Así le tienen que pegar. Tienen que quedar parejitos. Lo más que puedan. Y darle ese patrón de colores. Este es un ejemplo. Los dejo a que ustedes hagan su parte creativa. Recordemos que dentro de la materia de diseño es reforzar esa creatividad. Yo te doy una muestra. Yo te digo cómo hacerlo. Pero tú eres el creativo pequeño. Tú puedes decir, a mí no me gusta de esa forma. Yo lo quiero hacer en diferentes colores. Lo puedo hacer con diferentes modos de colocarlos. Siempre y cuando respetemos la separación entre cada uno. Y bueno, esa secuencia de color. ¿De acuerdo? Entonces, así es como les va a entregar el trabajo. Y bueno, los veo para la siguiente clase. Ah, se mandó un link de apoyo. Vean el video pequeñito. Es una historia sobre la importancia de un punto. O la importancia donde tú desde un punto puedes crear maravillas. Ajá. Para alguien puede ser un punto. Pero para ti puede significar alguna figura. Alguna ilustración. Ajá. Vean el video. Y después realizamos la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!